La Rita madre, la Rita hija, la Rita activista, la Rita rockera, la Rita hermana, la Rita amiga, es esto, ¿no? Bien, Adriana se presentó Rita el documental en el pasado Festival de Cine de Guadalajara y espera atender Corrida Comercial en los próximos meses. Desde este sitio reporte, muy buenas noches. Buenas noches, Miguel. Hasta pronto. Hasta pronto. Ahora los deportes con Javier.